Mi nombre es Sandra Pérez, tengo 29 años, aunque no se noten. Soy ingeniera de materiales, para los que se preguntan, ¿y eso qué es? Egresada de la Universidad de Antioquia. No sé si han escuchado hablar acerca de ingeniería de metales, o ingeniería metalúrgica. Yo no solo veo ese tipo de materiales, sino otros materiales avanzados y especializados, como los cerámicos, polímeros. Sí, me captan un poquitico la idea. Según Juan David, yo estudié para montar un depósito de materiales, vender tejas, cemento. Según Juan, para eso estudié, pero no es así. Mentiras que sí, de pronto hasta un poquito. Bueno, muy bien, yo les cuento un poquitico de mi historia, porque en realidad es muy, muy difícil de pronto acomodar el tiempo como con el negocio. Quiero que sepan que nosotros no somos oradores profesionales, no somos conferencistas. Entonces, quiero que sepan que nosotros somos personas común y corriente, que vivimos, que soñamos, que nos alegramos, que nos entristecemos. Y simplemente lo que hacemos nosotros aquí montados en esta tarima es transmitir todo lo que hemos vivido día a día. Y de verdad que nos encantaría algún día escuchar cada historia de cada persona con sus respectivos puntos y comas. Entonces, hago parte de una familia de ocho hermanos, papá y mamá. Desafortunadamente, hace bastante tiempo, por ahí unos 15 años, fallecieron dos de mis hermanos, especialmente pues eran los mayores. Por ahora quedamos seis, tres hombres, tres mujeres, y yo soy la niña linda de la casa. No, mentiras. Bueno, mi historia es que nací en una familia humilde, comandada por una mamá matrona que sacó a sus hijos adelante, luchando, vendiendo arepas, vendiendo empanadas, tratando de darles educación a sus hijos. Como lo mencioné anteriormente, también tengo papá. No quiero decir que nunca estuvo, en realidad estuvo siempre, pero nunca cumplió esa función. O sea, se veía, pero no se sentía. Doy gracias a Dios porque me tocó esa vida, porque es la única manera que podemos valorar y aprender a disfrutar de las cosas que ahora estoy viviendo. Trabajo desde los 13 años. Desafortunadamente, pues en mi casa no había como mucha opción de darnos gusto financieramente. Lo único que mi mamá nos enseñó fue a ser berracos, a soñar, y siempre, siempre tratar de no ser conformistas. Que siempre de nuestras narices hacia allá había mucho más. Y, afortunadamente, a mí siempre me ha gustado la platica, me ha gustado la comodidad, vestirme bien, me ha gustado estar bien. Y, pues, si la única consecuencia, causa o justificación era trabajar para poder ganarme dinero, pues lo hacía. Trabajaba en un almacén a los 13 años vendiendo ropa. Siempre trabajaba en temporada cuando salía del colegio. A mediados en vacaciones y en diciembre, como generalmente de pronto algunos de ustedes también lo hacen. Pasé la mitad del bachillerato en un colegio público del gobierno. A medida que mis hermanos fueron creciendo y empezando a laborar y a sacar sus carreras adelante, pues me trasladaron de colegio y terminé mis estudios de bachiller en un colegio privado. Afortunadamente, pues mis hermanos tuvieron la forma de ayudarme con eso. De todas maneras, ellos tenían responsabilidades, empezaron a conocer gente, a casarse, a tener sus familias y sus hogares. Y esta muchachita después de bachillerato quedó en el aire. Pero como les cuento, siempre me ha gustado el dinero, pues, ¿qué más hacía yo? Buscar empleo, seguir trabajando, pero siempre me ha gustado la actividad estudiantil. Llenar mi mente intelectualmente. Empecé a trabajar. Trabajaba de 6 de la tarde a 8 de la noche después de que salí del colegio en una compañía vendedora de seguros. Yo vendía seguros. Ventas. Sí, ventas. Entonces, para poder pasar a la universidad, que afortunadamente pasé, pues, a una de las mejores universidades que hay en Colombia y además que el gobierno y es demasiado difícil pasar en ella, estudiaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, trabajaba y salía del trabajo a continuar mis estudios desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Como pueden imaginarse, si a alguna de las personas aquí presentes les ha tocado trabajar para poder estudiar y han hecho las dos labores al mismo tiempo, saben que es extremadamente difícil. Yo llegué a un punto en que me estaba agotando, estaba cansada, hasta llegué a faltar a la universidad. A veces el tiempo en el trabajo no me daba, no salía exactamente a las 6 de la tarde. A veces me tocaba quedarme en el trabajo hasta las 8 de la noche, entonces perdía clase. En ocasiones, hasta en momentos en que habían parciales, entonces a mí me tocaba presentar supletorios. Ustedes saben que los exámenes después de un parcial fijo son mucho más tesos que los del primero. Entonces a mí me tocaba matarme. Estudié en la universidad 7 años, o sea, mi carrera duró 7 años, casi que hago máster. Impresionante. A raíz que terminé la carrera me gradué hace 2 años y les cuento que nunca he ejercido. Jamás lo he hecho y afortunadamente gracias a este negocio que Dios nos lo regaló. Yo conozco a Juan David desde hace 8 años. Es más, nos conocimos cuando estaba yo cursando todavía en la universidad. Él me conoció trabajando, me conoció volteando, me conoció estudiando. La forma en como conocí a Juan es muy gracioso. Les cuento pues para que se mueran de la risa. Resulta que teníamos un compito, o sea, un grupito en especial que compartíamos. Sin intimidades pues sin intimidades. Un grupo de amigos y lo gracioso es que era el mismo grupo con el que siempre salíamos, pero nunca nos encontramos, nos llegamos a encontrar en un año compartiendo el mismo grupo de amistades. En el grupo había una niña que a nosotros nos parecía muy gracioso porque la chica siempre trataba de conseguir novio y no le duraba más de dos meses. Yo no sé la pobrecita que le hacía a los muchachos porque nunca le duraba más de dos meses un novio. Resulta que en una de las salidas a rumbear, Juan David no lo conocía todavía. La chica muy contenta nos comentó en el grupo que ya había conocido novio, que ya tenía novio y que se iba a casar, que con él sí se casaba. Entonces, todos sí, ¿y quién será? Sueñé. ¿Quién será? Pobrecito, no sabe con quién se metió. Todos pensábamos lo mismo. ¿Cuándo lo vas a presentar? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Entonces, Juan David era el mejor amigo del novio de mi mejor amiga. Resulta que en esa época que ella había conseguido novio, yo estaba próxima a cumplir años. Eso fue el 25 de septiembre, eso cayó un sábado. Y resulta que yo era la mascota del grupo porque todos eran emparejados y yo estaba solita en esa época, pero a todas partes me llevaban. Parecía el violín de toda la fiesta y de todo lo que hacíamos. Resulta que todos pendientes y siendo anfitriones decidieron que qué quería yo hacer. Me preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer en el día del cumpleaños? ¿Qué quieres que hagamos? Yo le dije, lo que sea mientras no nos quedemos en la casa. Tratemos de hacer alguna actividad, vámonos a rumbear, ¿qué hacemos? Juan David resulta que aprovechó que sus papás estaban de viaje. Entonces aprovechó que su casita estaba sola y montó un asado. Bueno, yo todavía no conocía a Juan David, aclaro. Resulta que Juan David, como buen culebrero que es, él le vendió la idea... En todos los aspectos. Le vendió la idea a mis amigos que la casa estaba sola, que él podía disponer de ella y que hicieran un asado. Y que por ahí derecho matábamos dos pájaros de un solo tiro. Estaban ellos en la casa y además me celebraban a mí el cumpleaños y quedaba él como un rey. Entonces Pablo, el amigo en común, me llamó y me dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un asado en la casa de un amigo donde el novio de esta chica, pues, que le estoy comentando. Y yo, hágale de una, súper rico. Me arreglé y resulta que a las dos horas llegó un carro por mí, donde estaba mi amiguita, el novio. Las uso dicha y aquí presente mi don. Y yo en el medio, en el puesto de ya saben quién. Del medio. Entonces, cuando yo vi a Juan David, yo vi que él me clavó una mirada así. Con la novia al lado. Oiga, qué esperanzas. Nos montamos en el carro, nos dirigimos a la casa, hicimos el asado y yo notaba pues que este muchacho aquí presente era, ¿qué querés? ¿Dónde querés sentar? ¿Qué querés tomar? No sabía dónde ponerme. Pero yo no vi como mucha mala intención en eso, porque me imaginé que por ser anfitrión, pues, me estaba atendiendo muy bien y además, pues, yo era la elogiada y la del cumpleaños. Entonces, vi muy normal que el caballero aquí presente, pues, me estaba tratando bien, estaba siendo querido. Y resulta que no. Este hombre ya quería darme el plan. Me quería auspiciar. Estaba conociendo el cliente. Y tratando de rajar la otra. Estaba conociendo el cliente. Bueno, muy bien. Un tiempo después empezamos a salir ya al grupo, ya conocí a Juan David, ya él se había integrado al grupo. Empezamos a rumbear, a conversar. Y yo, todo querido. Me lleva el trago, ¿qué querés tomar? Y yo, es tan raro. Pero como se dan cuenta, es muy culebrero. Hablaba hasta por los cojos. Listo. La cosa quedó así tres meses después. Nos encontramos de nuevo y la susodicha estaba sola, pero Juan David no estaba. Entonces, todo el grupo, ¿qué pasó? ¿Dónde Juan David? ¿Qué lo hizo? No, terminamos. Duró un mes más. De los dos que habíamos todos, apostado que iban a durar. Antes perdimos ahí la apuesta que falla porque duraron un mesecito. ¿Cómo así? Esta vieja, mejor dicho, lo que no mata, lo de figura. Definitivamente, las cosas pasaron. Mi amiguita Natalia empezó a hacer cuartos aquí a Midón. Y un día me llamó un fin de semana y me dijo, vamos a tomarnos unas cervezas. Estoy peleada con mi novio, con Pablo. Vámonos, vámonos. Y Juan David me invitó para yo no irme sola con él porque de pronto Pablo se inoja con ambos. La otra tan tramadora. ¿Y adivinen qué? Yo no hablé una palabra en toda la noche. Y eso si no escuchara aquí a Midón. ¡Blu, blu, blu, blu! Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y me iba yo para el baño con mi amiga y dije, ¡Ay, qué man tan intenso! Con razón la otra lo echó. Con razón la otra no lo aguantó. Entonces de un momento a otro le dije y yo, ¡Ay, no! Usted sí habla mucho, usted no se cansa. Y se quedó calladito, qué pecado, pobrecito. Un mes después empezamos a salir, me di cuenta pues que había terminado en serio con ella porque a veces hay discusiones, ¡No, tú te vayas! No me interesaba aún, pero me caía muy bien pues por lo mismo porque era muy gracioso, porque era culebrero. Bueno, y todo el cuento. Y una vez recibí una llamada y era aquí el caballero ilustre diciéndome que tenía ganas de ver una película pero que había llamado a Natalia, mi amiga, pero que ella no podía asistir porque tenía un parcial. Mentiras. Mentiras. O sea, ella se hizo la negada para yo poder ir a acompañarla. Y yo, ¡Ah, no, listo! Eso fue un jueves. Vamos a ver la película y aquí mi caballero, como buen paisa a lo que vinimos, me pone severo brazo al lado y me dice, ¿Tú es qué besito? Ustedes no se imaginan, casi lo mato. Definitivamente él tenía que sacarle profundidad a eso porque... Y le dije, no, qué pena. Bájate de ese bus que estás equivocado. Conmigo no es. Conmigo no es. Es que... Qué frenada tantena... Siga, siga, siga. Qué parada tantena la que le metí a Juan David cuando... Eso fue un jueves. Eso fue un jueves. Al sábado, como éramos bien parranderos del grupo y todo, entonces salimos el sábado a rumbear. Y me vi con el caballero aquí... Retacón. Y empezamos a bailar y a pasar bueno y yo no sé qué, conversando, cuando de un momento la luz se fue. Se fue la luz. Y en ese momento yo estaba... Ella estaba encima de mí. Es que la parte nunca la cuenta. Entonces aquí el malo siempre soy yo. Y en ese momento ella estaba... Yo, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Es como en el negocio. No, pues que conmigo no. Uno le hace seguimiento a la persona, la persona no está interesada, y de un momento a otro llama y dice, voy a entrar. Yo entré. El pelado supo hacer el seguimiento. Entonces desde ese momento empezamos a salir. Empezamos a salir muchísimo. Y eso fue en octubre más o menos. Ya digo más o menos tres meses. No, le pongo menos. Eso fue entre octubre y noviembre, pues no me acuerdo la fecha. En octubre nos ennoviamos. Y hubo algo de Sandra que, pues obviamente ella no lo cuenta, me toca a mí, que a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo, que fue... O sea, yo la veía a ella. La verdad, la verdad, para serles sinceros, yo la vi y yo dije, Dios mío, están lloviendo ángeles. O sea, yo le pregunté a ella, ¿te pegaste muy duro? Ella me dijo, ¿cómo así? Yo, sí, cuando te caíste del cielo. O sea, ahí me encantó. A mí me encantó. Y con la novia al lado... Ay, ¿dónde la ven tan cursi? Con la novia al lado, me encantó. Yo dije, yo miraba para allá, miraba para acá, y yo dije, no mamita, tres meses no le doy. Suerte. Olvídese que perdió la apuesta, mi hijita. Y, bueno, nos conocimos y... La historia de Sandra es una historia que... Ella la cuenta, como les dije al principio, contar la propia vida es muy complicado. Y ella la cuenta ahí por encima, pero... La historia de Sandra es increíble. Algún día te van a tener la oportunidad de escucharla completa. Completa. Y es una historia que es increíble porque Sandra ha sido una persona desde los 12, 13 años, muy trabajadora, pero adicional a eso, Sandra ha tenido una mamá que... O sea, mi suegra, personalmente, es una señora ya de edad, tiene 75, 77 años más o menos, y... Es una señora que yo admiro impresionante. Impresionante porque es ese tipo de señora, matrona, matrona, o sea, berraca. Yo quiero que... Pues, si ella algún día va a escuchar esto, yo quiero que le den un fuerte aplauso a mi suegra porque de verdad que... Mi suegra hizo una excelente labor. O sea, mi suegra capacitó increíble a su hija. O sea, le enseñó los valores que realmente una mujer necesita saber. Yo estoy... Yo me siento felizmente casado y lo he dicho en convenciones en muchos lados y, bueno... En diciembre, en ese mismo año, en diciembre, yo ya estaba enojado con Sandra y, pues, como Sandra dijo, ahí me han gustado mi vida... Bueno, ahí me adelanté un poquito la historia. La vida mía es muy distinta a la de Sandra. Yo diría que la historia de Sandra se llama escasez con disciplina. ¿Cierto? La mía es totalmente lo contrario. ¿Cierto? Abundancia con indisciplina. Porque son muy distintas las vidas nuestras. La mía es una vida donde yo vengo de una familia de papá y mamá y tres hermanos. Pues somos tres. Yo soy el mayor de los tres. Mi hermana es la menor y, pues, Mauricio, mi hermano es el del medio. ¿Cierto? Donde, para los que no saben, pues, mis padres Rodrigo y Gloria son diamantes. Son mis diamantes. Les digo la verdad. Muchísimas personas creen que porque uno tener el papá diamante es muy fácil. Y les digo, y les soy sincero, si ustedes algún día juzgan a su sapline, pídale todas las disculpas del mundo. Porque ustedes no se imaginan lo sapline que tiene. O sea, tener unos sapline diamantes y papás es una doble moral muy, muy, muy difícil de manejar. Y uno, como ve downline, es muy complicado, muy difícil. Porque uno no sabe si le está hablando el papá o si le está hablando el diamante. O sea, uno no alcanza, uno no, si me hago entender, uno no diferencia eso. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Entonces, pues, hemos tenido una relación buena, muy interesante, bastante interesante, diría yo. Ustedes, los que estuvieron en convención, pues, vieron nuestro reconocimiento. yo nunca había visto a mi papá de esa forma y me pareció impactantísimo, pues, yo velo llorar de esa forma porque en su caparazón él parece ser una persona, ya usted lo conoce, no, de esos que van y y se levantan a lo que haya por encima, fuerte, pero estaba bien quebrado y todo. Entonces, una familia con muchas, con muchas abundancias, abundancias de toda especie, muy buena comida, muy buenos viajes, muy buenos paseos, muy buenos carros, muy buena vivienda, muchas cosas, muchas cosas, muy buenos regalos, o sea, todo lo contrario a la vida de Sandra, todo lo contrario. Por eso mismo uno genera un montón de indisciplina. ¿Quiénes estuvieron en la convención? ¿Ustedes se acuerdan cuando él dijo que yo era el peor de 500? Eso es cierto, o sea, eso es totalmente cierto, porque cuando uno tiene todo es un poquito más complicado, o sea, es muy fácil en ese aspecto, pero uno se vuelve, uno se vuelve muy relajado. Nosotros en estos días tuvimos la oportunidad de conocer el Metrocable. ¿Quién conoce el Metrocable en Medellín? ¿Quién ha ido a esa experiencia? Ese Metrocable es chévere, de eso es, yo le decía a Sandra cuando yo subía en ese Metrocable yo le decía a Sandra y a mi hermano y a mis primitas y les decía bajándonos de ese Metrocable deberíamos todos de llamar a los papás que tenemos y decirles muchísimas gracias. vivimos una vida de excesos de un nivel impresionante, mire, que no tengamos nada de lo que tenemos hoy en día y para esa gente de ese Metrocable lo que se ve en ese Metrocable somos riquísimos. Mire, hay veces nosotros tenemos 30, 40, 50, 100 mil pesos en el bolsillo y nos quejamos porque no nos alcanza y ponemos problema porque no nos alcanza y esa gente es impresionante y ahí entendí yo mucho o sea, ¿quién creyera? En ese Metrocable hace 20 días aprendí muchísimas cosas y dije, uy, por Dios, aprendí a no gastar tanto, aprendí a no comer exagerado, aprendí, o sea, aprendí a darme pesar, partir un tomate y botar medio tomate, o sea, eso me parece crítico porque hay gente que no tiene realmente nada y uno no alcanza a percibir eso, o sea, uno cree que eso no le pasa a nadie, o sea, uno ve por encimita las cosas, pero una cosa es sobrevolar ese Metrocable por donde pasa y uno ver casas de papel de bolsas del éxito, o sea, es impresionante, donde no tienen acuaductos, donde no tienen un montón de cosas, entonces, uno ahí valora un montón de vainas, valora un montón de vainas, entonces, yo no valoraba nada de eso, yo pensaba que, por ejemplo, los papás de uno con tres millones de pesos vivían, yo los exhorto a algo, papás, siéntesen con sus hijos y muéstrales el presupuesto de su hogar, usted no se imagina la terapia tan excelente que es eso, porque en ese momento eso es enseñarle a sus hijos, porque cuando yo me casé yo le dije a Sandra, con millón y medio vivimos, qué chistazo, o sea, con millón y medio vivimos, sí, los primeros diez días y de ahí para adelante fregados, porque es así, o sea, el ritmo de vida de uno es muy acelerado y tiene vida y gasta dinero y con millón y medio no se puede, pero antes de sentarse con los hijos eso, esas cosas que hizo mi papá muy tarde, no tan temprano, de pronto se las hubiera hecho más temprano y hubiera valorado otro montón de cosas y no hubiera juzgado tanto, ¿cierto? Hubiera entendido de pronto cuando no había para las vacaciones del año pasado, por ejemplo, en ese momento, pues no es el año pasado sino en ese entonces, hubiera entendido muchas cosas, porque se necesita dinero para vivir, entonces, mi historia es súper simple, yo fui a la mejor guardería de Medellín, yo hice la primaria en el mejor colegio de Medellín, yo hice el bachillerato en el mejor colegio de Medellín hasta que me volví el peor de 500, entonces cuando uno es el peor de 500, uno no hace el colegio en el mejor colegio, o sí, pues yo terminé en un colegio, hasta noveno yo hice un excelente colegio y de noveno para allá, yo terminé en cualquier colegio, en cualquiera, es un colegio cualquiera, porque uno no es prospecto para ese colegio, ¿cierto? pues cuando uno llega a un colegio a presentarse y lleva las notas del colegio pasado y ve que a usted le daban 11 materias y perdía 14, pues algo por el estilo, el rector a usted no lo quiere tener, porque usted es una carga, usted le dice, no, váyase a terminar su colegio de esos que son tres años en un año, que es por internet y no hay cuadernos ni libros, entonces allá fui yo, no me chocó, me pareció muy chévere, porque no había que estudiar mucho, entonces se acomodaba mis expectativas, entonces ¿qué pasa? Llega un momento de mi vida donde por dinero me mandan a los Estados Unidos a un intercambio, me va muy bien en el intercambio y ahí aprendo a valorar muchísimas cosas, cuando llegué de los Estados Unidos, yo llegué, yo me fui de los Estados Unidos en una bonanza absoluta en mi casa, cuando llegué de los Estados Unidos llegué con una quebradez total en mi casa, muchos de ustedes saben la historia de ellos, de mis padres y ellos tuvieron una quiebra, todo lo que tenían, todo lo perdieron y quedaron debiendo la mitad, o sea que cuando yo llegué de los Estados Unidos mi papá me sostuvo en los Estados Unidos sin poder él sostener mi muelo, porque ya era muy costoso volverme a traer, teníamos que esperar un tiquete de un año y todo el rollo y entonces seguía sosteniéndome allá por eso, entonces cuando llegué pues había que trabajar, ¿cierto? pero como les dije ahorita, una vida de mucha indisciplina, yo entré a la universidad, repetí los SIGFES dos veces, para que sepan, no fui el mejor estudiante de los SIGFES, la verdad, perdí los dos y el segundo lo pasé a un punto, lo pasé un punto después de que lo reciben a uno de las universidades, o sea, a uno lo reciben con 265 y yo hice 266, ¿en ese entonces? y yo hice 266, o sea, diarepa pues, o sea, física arepa, entonces, yo me metí a negocios internacionales, una universidad que no es mala, la verdad es una universidad que es buena, cuando estaba en el séptimo semestre de la universidad, hay algo que nunca me ha gustado a mí, yo siempre había tenido conflicto y problemas con eso del manejo del tiempo trabajando, esa parte de la quincena de vivir quincenalmente me parece muy complicada, siempre me ha parecido muy complicada, entonces yo entraba a la universidad y yo veía materias y yo veía profesores hablar y yo veía muchas cosas, obviamente en la universidad pasó lo contrario a lo que pasó en el colegio, yo en el colegio perdía todo, en la universidad nunca perdí una materia, jamás perdí una materia, nunca la habilité ni siquiera, pasaba súper sobrado en la universidad y eso fue bueno, eso para mis papás digo, bueno, por lo menos este pelado ya pues como que creció, ¿cierto? entonces en el séptimo semestre llega el negocio a mi casa, llega el negocio a nuestra familia, el primer frontal que tuvo mi papá, aquí lo ven, presente, el primer socio que él firmó fui yo, él firmó el 24 de marzo del 98 yo firmé el 25 de marzo del 98 a las 7 de la noche firmé mi kid entonces me acuerdo que me llegó una caja y todo el rollo yo estaba feliz, feliz, totalmente feliz yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer que no sé qué a los 3 días había convención yo me embarqué para una convención yo no tenía plata para entrar yo fui, mi papá no me quiso prestar el dinero para entrar porque él sabía la inconsistencia mía como yo soy sanguíneo y ya habíamos hablado que los sanguíneos en alguna ocasión los sanguíneos arrancan todo pero no terminan nada o sea, yo me casé de arepa si me entiendes o sea, yo en noviembre me casé o sea, eso me parece rarísimo porque ese no es mi temperamento entonces mi papá dijo que si yo a este hombre le presto plata esa plática se pierde yo también la dejo en el bolsillo porque ¿qué va a hacer eso? sin embargo yo me fui para donde un tío y le pedí plata prestada me inscribí y me pedí mi primera compra y le pedí prestado para irme para la convención ¿qué pasó? en la primera tanda del negocio para resumir yo llegué al 15% como a los primeros 6 meses más o menos yo me hice 15% a punto de trabajo y a mí me gustó el resultado de ese 15% pues una persona a los 21 años ganándose 800 mil pesos sin tener que pagar servicios comida absolutamente nada solamente pasaba dos y domingos de 7 de la noche a 11 y media es excelente ¿o no? pues para tomar cerveza 800 mil como que varias cajas se pueden se puede adquirir varias cajas de cerveza entonces para mí era un sueldote yo era el rico de mis amigos porque pues obvio yo ganando dinero en esa forma entonces entré al negocio y ahí dejé de hacer yo no sé en qué momento a mí se me ocurrió la grandísima idea de dejar de hacer no sé yo hubiera sido esmeralda hace muchos años pero bueno no es en el tiempo de uno es en el tiempo de Dios punto entonces yo dejé de hacer pero hubo una cosa que yo no dejé de hacer hubo una cosa que yo no dejé de hacer ustedes han oído un ejemplo que este negocio es como bailar y mascar chicle si me imagino si me imagino que lo han oído no yo no dejé de bailar ¿me entendieron? ¿a qué me refiero? capacitación yo no dejé de bailar esa parte me encantó este rollo me encantó yo dije aquí yo estoy recibiendo una información que en la universidad a mí no me la están dando aquí yo estoy recibiendo una información que en la universidad ni siquiera conocen yo dije y me gustaba había gente muy chévere mucha gente dice a mí me entregaron un sitio dominicano a mí me fascinan me encanta como habla ah que me entregaron un puertorriqueño bacanísimo no se le entiende nada una verraquera y todo me gustó esto me encantó a mí y todos los meses obviamente en ese entonces yo no compraba el PEC era muy necio en eso yo me sentaba a escucharlos de mi papá obviamente ahí estaba el papá ¿o no? pues y entonces él decía pues este no está haciendo nada pues no le va a decir que no escuche pues tape el oído no puedo pues por más que quisiera y entonces yo empecé a hacer eso yo estoy hoy aquí por esos primeros 5 años porque yo en esos 5 años no hice nada hasta los 25 años yo no hice nada 26 años más o menos yo no hice nada distinto a ir a convenciones y escuchar PEC porque a mí las convenciones me encantan a mí el ambiente de esa convención me fascina el que no ha ido a una convención vea trajese esta vaina si quiere pero dése la oportunidad de ir a una convención por lo menos para que usted vea lo que se va a perder puede que no haga este negocio a ningún nivel pero él ir a la convención para su vida personal para su propia para su propia inteligencia emocional mire la persona que se va a volver por ir a esas convenciones es impresionante y yo empecé a ir a eso y me gustó el rollo y bueno cuando ahí ya vino el rollo de Sandra y toda la vaina yo ya no me acordaba del negocio yo le dije a Sandra una vez de novio me voy para un evento en Bogotá no le dije ¿para qué era? salirme fui y todo lo que ella sí me veía en el carro escuchar algunos cassettes no le paraba ni cinco de bolas en diciembre vuelvo a diciembre y en diciembre llegamos a juntar un restaurante yo ya había terminado mi segunda carrera gastronomía entonces la primera carrera por ejemplo yo era tan mal trabajador que en la práctica en el segundo semestre en el segundo mes de la práctica el dueño de la empresa me llama y me dijo Juan David venga un momentico le digo sí dígame doctor ¿qué necesita? ¿para qué le puedo servir? y yo para que se vaya para su casa vamos a hacer una cosa usted y yo yo le firmo la práctica y usted no vuelva en cuatro meses venga en cuatro meses por el resultado pero váyase no me estorbe que no me importa o sea a mí me importa tres carajos si se gradúa o no se gradúa yo le entrego la práctica pero vale para su casa y yo listo chavo adiós o sea yo no le dije no ¿por qué? ¿qué pasó? no nada yo dije práctica para graduarme práctica sin ir me graduo excelente negocio me voy o sea eso era lo que yo yo fui a la práctica graduarme yo no fui a la práctica a estudiar nada aprender nada porque eso a mí no me interesaba a mí me interesaba era otro rollo muy distinto este rollo y entonces conocí a Sandra terminamos gastronomía nos fuimos a montar un restaurante y nos le metimos a ese restaurante de una forma impresionante todos ganaban plata menos yo éramos socios en el restaurante pero Sandra por las condiciones de su hogar tenía que llevar comida a su casa o sea tenía que llevar plata dinero a su casa porque una hermana trabajaba justo montando el restaurante se quedó sin trabajo había una sobrina que tenía que estudiar y había un hogar que unos servicios que pagar entonces Sandra sostuvo la casa más o menos unos 7 meses al 100% con colegios con salud con todas las cosas y se puso a hacer eso entonces montamos el restaurante y yo no me pagaba para que ella pudiera llevar más plata a la casa de ella yo no tenía ningún problema igual yo iba a mi casa y encontraba la nevera de mi casa full entonces a mí no me preocupaba yo estaba haciendo lo que yo quería con tal de no emplearme ni estudiar más en cierto sentido siento que le estaba dando un gusto a mi papá veme ocupado entonces yo dije bueno bacano vamos cocino chévere como me siento aquí yo soy el dueño del restaurante un restaurante muy bonito no lo voy a negar todo el rollo pero uno se cansa o sea cuando vos has tenido dinero en el bolsillo yo he sido vendedor toda la vida cuando yo estaba en la universidad yo me acuerdo que mi papá en ese entonces estaba hablando del año 98 97 y los que más o menos se acuerdan de las cifras la capacidad monetaria en esa época mi papá me daba a mí a la semana 300 mil pesos y yo tenía un carro y cobraba 500 mil pesos a la semana por recoger cuatro personas durante toda la semana a las cuatro y media de la mañana para llevarlo a la universidad o sea les salía era muy lejos pero era en la ruta mía que la universidad era una montaña muy lejos y los taxis a cada uno les valía a las cinco de la mañana como 25 mil pesos 30 mil pesos entonces yo dije a ver cinco por tres 15 que me de 100 mil a mí para este man es un negocio punto yo le dije lo llevo por 100 mil de una o no pues obvio entonces recogía entonces yo me veía en los viernes con 500 mil de las platas de ellos y 300 mil de mi papá o sea uno a los 19 años con 800 mil por los viernes en el bolsillo pues olvídate te tenías que desordenar o sea era obvio que había que desordenarse era obvio que había que desordenarse eso no tenía obvio entonces montamos el restaurante entonces esa parte yo la añoraba yo añoraba esa posibilidad de tener dinero en el bolsillo hasta que un día yo realmente se me llenó la tapa totalmente el restaurante costó más o menos unos 30 millones de puedo montarlo y él los montó ¿quién prestó la plata? papá obvio porque él quería haberme ocupado entonces dijo yo hago lo que sea cuanto no tenerle la casa entonces apareció el banco papa y montamos el restaurante y todo el rollo realmente eso fue un regalo que él me hizo toda la vaina todavía no entiendo por qué pero lo hizo montamos el restaurante y más o menos en eso de septiembre yo del todo o sea a mí la cabeza se me explotó y yo le dije a Sandra yo tengo un negocio yo tengo un negocio yo me acordé yo me acordé de esas cinco letras yo dije la A, la M, la W, la I, la Y dice Amway eso es lo que yo quiero hacer yo me acuerdo que yo iba a esas convenciones y ya separaba gente diciendo es que usted no tiene que trabajar es que este negocio es para bajos profesionales es que a usted le van a poder preguntar usted qué hace y usted va a poder decir nada porque ya todo está hecho y yo decía yo quiero contestar eso cuando a mí me pregunté a alguien usted qué hace y yo lo menos posible eso es lo que yo quiero contestar yo quiero levantarme a las nueve y media de la mañana yo quiero hacer deporte todas las mañanas yo quiero tomar la decisión de mi propia vida y le dije a Sandra me voy a hacer Amway y le dijo no, eso no funciona eso es una carreta eso es una pirámide en ese entonces no era pirámide eran los aviones eso es un avión qué bobada como ya éramos novios entonces empezó a tirarle porque es cocodrila era en ese entonces cocodrila y empezó a tirarle por eso les dije en la convención esposas échenle toda la cantaleta que más puedan a sus hombres que esa cantaleta la lleva Esmeralda es una herramienta genial y no la venden qué lástima qué lástima porque Sandra se me fue encima inmediatamente y yo le dije vamos a hacer un trato si yo vendo estamos a miércoles si el viernes si el sábado de aquí al sábado yo he vendido 500 mil pesos en este negocio este restaurante se cierra el sábado por la mañana ese cierra ese mismo sábado por la noche así del todo y entonces lo que ella dijo fue esto ella entró en una risa absoluta y entonces como un bobo cariada mata a quién a la mamá yo la miré así y le dije mi amor usted no conoce con quién se casó no tiene ni la más mínima idea perdón con quién se no vio me fui para donde mi papá y le dije para yo vender 500 mil pesos en Amway que tengo que vender entonces él me dijo en este momento está muy buena la venta de productos para cocina yo dije sí a ver cómo así explíqueme él se extrañó cantidades pero él me dijo después de algún tiempo me dijo él a mí yo te vi con una emoción con una determinación y yo dije a este man le llegó su momento me le meto de frente a ayudarle me acuerdo que en ese momento él me hizo mi pedido lo pagó él mi pedido fueron nos prestó la plata esa platica se cobró y se pagó sí esa platica se cobró porque eso es una de las cosas que tenemos nosotros que lo que él preste nosotros eso se paga eso no de gorriar no vive nadie pero si no la prestó entonces me pidió me pidió creo que no me acuerdo bien pero creo que fueron 10 bolsas y entre las 10 bolsas había en cada una un émbolo dos rociadoras una caja de esponjillas uno L-O-C cocina y uno L-O-C multibusos eso había y una tapa rosca eso había monté las 10 cosas y yo dije bueno ¿a dónde voy a vender esto? ¿a dónde creen que fui? a donde estaba el restaurante que habían 28, 30, 40 restaurantes alrededor y allá voy a ir a vender esto y me he metido a esas cocinas y a mostrarle a esas señoras por qué L-O-C cocina se necesita por qué el multibusos era una locura por qué las esponjillas eran una locura y dele y dele y dele vea esto para rallar las zanahorias espectacular para limpiar los tomates para limpiar las cebollas al caso es que yo llegué el sábado a las me acuerdo a las 4 de la tarde le dije a Sandra ven para acá un momentico párate acá cogí la reja y le dije jajajaja pum y se la tiré y la reja no sonó sino que sonó jajajaja y se la tiré y ella me dijo ¿qué pasó? y yo vea tenga 585 mil pesos que se vendieron entre antier y hoy tenga me dijo ¿cómo así? y yo sí ¿se acuerda que usted antier se rió de Mique porque yo no era capaz de vender 500 mil con productos de Amway? pues sí fui capaz y no solamente voy a vender 500 mil le dije de hoy en adelante usted va a vivir de Amway quiera usted o no quiera usted o si no el micrófono no alcanza hasta acá ¿cierto? le dije yo o si no chaito porque yo ya decidí qué quiero hacer por el resto de mi vida y Sandra me dijo bueno si de eso tan bueno dan tanto vamos a ver entonces yo dije bueno vamos a la herramienta en ese entonces mi papá era platino ¿cuál era mi herramienta? mi platino se la llevé yo le dije vea platino convénzala y mi papá la ha acogido y le ha dicho cuánto se necesita usted para el mes vea usted puede esto aquello y lo demás y a Sandra los ojos se le volvieron así con un par de pelotas nos fuimos el lunes para la orientación de frente con la orientación eso fue más o menos un 20 de septiembre el 31 de septiembre terminamos 15% el 30 septiembre tiene 30 días listo el 30 de septiembre terminamos 15% en 12 días nos hicimos 15% física motivación absoluta nosotros no veíamos ni una sola persona en la calle nosotros lo que veíamos era una cantidad de clientes y prospectos yo lo primero que hice fue coger toda mi lista de clientes pasada de hace 5 años llamé mis frontales de hace tantos años les dije esta vaina arrancó arrancó con todos los fierros vamos a meternole o sea ellos hoy en día me dicen que la motivación era tanta que ellos entraron por físico susto que de pronto fueran tiras o sea de que de pronto realmente se perdieran algo después y entraron al negocio 15% todo el rollo se cerró el restaurante y en febrero Juan David se enfermó bueno antes de empezar me voy a saltar un poquitico de pronto ustedes se van a llevar la imagen que este hombre es un vago que no hace nada todo el cuento de verdad que el sistema de capacitación hay que tenerle pero una fe porque ese sistema ha hecho que Juan David valore las cosas sepa en realidad que vale la pena y que no y de verdad que le pido un fuerte aplauso a Juan David porque siempre ha estado dedicado cuando ha decidido hacer las cosas las hace porque las hace las hace porque las hace o sea a ese hombre le pone alma vida corazón y de verdad que para que no se van a llevar de pronto porque es que a él no le gusta es muy maluco uno hablar de uno mismo ¿verdad que sí? bueno muy bien este hombre se me enfermó la crisis el estrés tan tenaz porque no manejar un restaurante no se pueden imaginar Juan David era el chef imagínense en todo el tiempo allá metido cocinando esta damita mesereando los frescos las gaseosas la administración tenaz veo que Juan David hace esto cierra el restaurante ¿yo qué voy a hacer? ¿cómo voy a sostener mi familia? me va a dar un ataque resulta que Juan David empezó a sentirse muy mal incómodo problemas de salud y fuimos donde el médico entonces el médico empezó a hacerle exámenes y notó que Juan David tenía el vaso infartado tenía sufrido de una anemia hemolítica porque en la familia por parte de Gloria o sea de la mamá todos han sufrido de eso de anemia hemolítica resulta que el médico le dijo si tú no te operas ya mismo te vas a morir se te explota el vaso y ahí quedaste Juan David se internó lo llevamos para el médico efectivamente lo operaron le hicieron cirugía le sacaron el vaso estaba tan infartado que el vaso pesó 1100 gramos o sea casi kilo y poquito y resulta que el vaso en el momento en que estuvo creciendo e inflamándose empezó a levantar el diafragma el vaso se encuentra en la parte izquierda del cuerpo empezó a levantarlo porque ya no tenía espaciecito entonces él desacomodó todos los organitos que estaban al lado de él en el momento que sacaron que sacó el vaso el médico el diafragma volvió a su sitio y causó un desprendimiento de pleura por ende hubo un derramamiento preural o sea un liquidito que sueltan los pulmones y resulta que hubo una mejor dicho para resumir 99% no me gusta contar esto porque porque Juan David estuvo a punto de morir el neurólogo el neumólogo se paraba y lo único que hacía el neumólogo se paraba y lo único que hacía no nos decía nada estábamos desesperados nos internamos 38 días en el hospital digo internamos porque yo estuve todo el tiempo con él y el neumólogo me decía nada resulta que después nos reunió a toda la familia y dijeron que Juan David había sido atacado por una bacteria que no salía de su cuerpo y que posiblemente Juan David eso se iba a morir pero tú lo veías en la cama rosadito gordito no parecía enfermo bueno las cosas surgieron así y en el transcurso de esos 38 días obviamente no podíamos dejar a un lado el 15% que ya habíamos manejado no lo podíamos soltar había gente que estaba creyendo en nosotros y que obviamente nosotros nos comprometimos con ella a trabajar y pues Juan David había estado hospitalizado entonces adivina a quién le tocaba la cocodrila cierto que ya no era cocodrila que estaba empezando a reaccionar gracias al sistema gracias sistema gracias gracias y afortunadamente en esos 38 días Juan David había hospitalizado y calificamos a plata me tocó duro nos tocó duro pero igual gracias a Dios se logró Sandra se hizo plata no nos hicimos plata porque yo viéndolo en esas circunstancias teníamos que resolver alguna cosa cierto después de esto empezamos a involucrarnos lo rico y lo dichoso de este negocio y el cuento es que empezamos calificamos plata Juan David salió del hospital luego nos hicimos platinos seis meses después después dale tú entonces ese año había un viaje a Cancún ¿se acuerdan? en el 2003 entonces yo le dije a Sandra nena ya somos platas y aquí agosto más o menos septiembre agosto pues somos platinos necesitamos un medio de transporte y ya sé qué vamos a hacer ya me acaban de dar un préstamo de seis millones de pesos vámonos a comprar una moto entonces yo fui a comprar una moto con ella pero cuando ya la iba a pagar le dije y más bien en vez de comprar moto ¿por qué no compramos nevera, lavadora y colchón? y nos casamos así pedí yo la mano ¿cómo le parece? así pedí yo la mano y entonces resulta que nos casamos justo tres días antes de que la corporación nos mandaba para Cancún o sea que ahí ¿en dónde fue nuestra luna de miel? en Cancún y de ahí de Cancún nos fuimos para Rio de Janeiro después para Buenos Aires de Buenos Aires Rio de Janeiro Panamá Jamaica y hemos paseado por todos lados y nos dio por irnos para Armenia ¿cierto? nos fuimos para Armenia sin conocer absolutamente a nadie en Armenia y allá estamos llevando nuestra vida nos estamos llevando nuestra vida en Armenia vamos excelentemente bien en Armenia y les quiero decir esto que cuando usted tome decisiones trate de tomarlas tajantes y tomó la decisión y se puso a hacer la decisión no piense mucho no decida mucho